Bueno, ¿qué puedo decir? Darles las gracias a Mauricio por el apoyo y decirle que de aquí en adelante nos vamos a preparar al 100% para no defraudar su confianza y seguir defendiendo el título el tiempo que sea necesario, las peleas que nos toque defenderlo hasta que podamos llegar al campeonato absoluto del CMB. Gracias. Buenas tardes. Antes que todo quiero agradecer al presidente municipal de Acapulco que lo está apoyando, porque como ustedes saben, si no hay alguien que lo apoye, pues es muy difícil que uno se corren de campeón del mundo. Entonces, él tiene la oportunidad de que el presidente municipal le está apoyando y le dijo, si hay oportunidad de entrar en el campeonato mundial, nosotros vamos a arreglar el dinero para que se corren de campeón del mundo. Entonces, quiero agradecerle al señor presidente por el apoyo y felicidad a usted, señor Mauricio, al equipo, Lira, al parador físico, porque fueron unas personas que dos meses entrenando, a los muchachos y al doctor también. Gracias por todo el apoyo y esperemos que Marco no los defrauda. Entonces, es una persona muy profesional y va a responder. Lo conozco y yo sé que va a responder. Dice que me va a superar. Vamos a ver. Venga, vénganse a la foto con el equipo, vénganse, ¿no? Venga, vénganse a la foto con el equipo, vénganse a la foto con el equipo, vénganse a la foto con el equipo. Gracias.